¡Buenas! ¿Cómo están? Hoy voy a hacer un jugo de tuna verde. Aprovechando unos frutos de tuna variedad verde que conseguí en una feria, voy a hacer un rico jugo. Vamos a ver qué tal sale. La tuna también es conocida como nopal, higo de pala o higo chumbo. Acá donde vivo en Mar del Plata, Argentina, esta fruta no es muy comercializada, pero sí se la encuentran en ferias de pequeños productores y también en huertas. Bueno, hoy con estos frutos de tuna variedad verde voy a hacer un rico jugo. Alguno me dirá, es un preparado que no tiene mucha ciencia, no hay mucha elaboración, un simple jugo. Pero bueno, la idea de crear estos vídeos también con frutas conocidas o no conocidas, es crear un catálogo y darle a la gente la posibilidad de ampliar su cabeza y ver que con las frutas se pueden hacer un montón de preparados diferentes. Yo al finalizar el vídeo les voy a mostrar, les voy a dejar dos vídeos, uno probando esta fruta y otra haciendo un helado con esta rica fruta. También probé la tuna variedad roja, las dos me parecieron espectaculares como fruta. Así que bueno, ahora voy a pasar al preparado, les voy a mostrar. Antes de pasar a cortar el fruto, lo que le quería comentar es que estos frutos tienen espinitas acá. Pero qué pasa, la gente que me los vendió ya los limpió, las limpió muy bien. Así que bueno, no hay que tener ninguna precaución con este fruto, pero si tiene espinitas hay que sacarlas. Bueno, ahora voy a pasar a cortarles y mostrarles. Voy a cortar así los frutos del medio, uno por uno, lo voy a hacer. Empezamos por este para que les muestre. Acá, hoy les voy a mostrar más de cerca, así lo ven. Ven que acá se ve como un bordecito, como una marquita y se ve, ¿no? Bueno, esto facilita a la hora de sacarle la pulpa, ya que por ahí está como premarcado el fruto para sacar la pulpa. Lo que voy a hacer es sacar toda la pulpa, reservar y luego seguiremos. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que pasar por un filtro que tengo, ya que estas semillitas son bastante duras, no la queremos en el jugo. Así que bueno, ahora voy a hacer el trabajito de separar toda la pulpa y les muestro el siguiente paso. Nos vemos en la próxima. Listo, acá ya está toda la pulpa de la tuna verde separada, ahora lo que voy a utilizar es una bolsita de estas que es para hacer leche vegetal de semillas. Voy a colocar dentro de la pulpa y a sacar todo el jugo de la tuna verde. Listo, ya está nuestro jugo de tuna verde, le agregué una cucharada de azúcar para endulzarlo y voy a pasar a tomarlo. ¿Por qué? Porque este pajarito lo está mirando con cariño y no quiero que este pajarito me tome el juguito. Voy a dar vuelta la cámara y a probarlo. Bueno, acá tengo en la mano ya el vaso con el jugo de tuna variedad verde, voy a pasar a probarlo y les cuento. Qué rico que está esto. Muy, muy bueno. Pensé que iba a ser distinto el sabor. Probando la fruta, cambia un poquito el sabor en el jugo. Mire, imaginé, para describirles el sabor, voy a hacer una síntesis. El sabor es parecido al kiwi pero más suave, sin la acidez del kiwi, más suave que este. Y mezclado con el olorcito del aloe vera, que es pariente de esta de esta planta, de ese género de plantas. Cuando uno corta la penca, desprende este aroma y está mezclado acá en el sabor de la tuna. Medio babosa la consistencia de la pulpa y queda medio babosín cuando uno la toma. Sí, sí, es parecido al kiwi pero bastante más suave el sabor y sin esa acidez. Es muy rico, muy original el sabor. Muy, muy rico, recomendado. Me gustaría conseguir más frutos de la variedad roja, que también la probé, como le dije mientras estaba haciendo el video, que tiene otro sabor. En la otra la noté cuando probé, como una mezcla con sandía también. Esto tiene como un melón, sandía, un poquito, pero menos que la variedad roja en la parte de la sandía. Muy, muy bueno el sabor, muy original, muy rico. Bueno, este fue el proceso y creación del jugo de la tuna varidad verde. Espero que les haya gustado. Como siempre, cuando son algo para comer o tomar, comproba el sabor. No pueden faltar. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Pablo Barbadillo y nos encontramos en las redes sociales, como siempre. Facebook, Youtube y en Instagram. Gracias a todos voy a tomar el último traguito del juguito de tuna varidad verde. Nos vemos la próxima. Chau, gracias por el apoyo. Chau, chau. Chau.